PODCAST SPAINSHIF, PLATAFORMA DE REFERENCIA DE LA INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA Bienvenidos una vez más a los PODCAST de SPAINSHIF. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar la evaluación de Sebastián Sénegas, director general de Edmond de Rocha y la M en España. En su opinión, esta crisis debe servir para que tomemos conciencia de la importancia de anticiparnos en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Sebastián nos explica además que la inversión socialmente responsable ha demostrado una buena rentabilidad y menor riesgo. Vamos a escucharle. Buenos días a todos. Ante todo, esperemos desde Edmond de Rocha y Asset Management que estéis todos bien, de salud, en este entorno tan complicado. Hoy toca hablar de la inversión socialmente responsable. Y la verdad es que podemos decir que esta crisis sanitaria es derivada en crisis de mercados y en crisis económica es una prueba de fuego para saber si la inversión socialmente responsable permite sacar mejor performance que la inversión que no es socialmente responsable y si permite sobre todo gestionar de una manera más eficiente el riesgo que tenemos en cartera y más bien disminuir este riesgo que tenemos en cartera. En Edmond de Rocha y Asset Management hace años que gestionamos carteras, por lo cual, cartera socialmente responsable, por lo cual sabemos y estamos convencidos que la gestión socialmente responsable permite sacar una rentabilidad mejor a la vez que permite un menor riesgo en nuestras inversiones. Y la verdad es que una de las primeras conclusiones o cosas que podemos decir de esta crisis es que nos permite entender, por fin, que los problemas ambientales y sociales los tenemos que anticipar y los tenemos que gestionar de una manera apropiada y no ha sido el caso aquí, por supuesto. Entonces, de cara al futuro, estos problemas está claro que los tenemos que anticipar y la crisis climática que se nos espera la tenemos que anticipar y gestionar de la mejor manera posible. No hay que olvidar que esta pandemia se debe a muchos factores, pero evidentemente ha sido favorecida por problemas de sostenibilidad, menos biodiversidad, cambio climático, condiciones sanitarias bastante precarias y pobres en el mundo. Por lo cual, pues, nosotros pensamos que desde luego son temáticas del futuro y temáticas las socialmente responsables que tendremos que tomar muy en cuenta en el futuro. Pero para contestar la primera pregunta, que era si es además una buena manera de sacar performance y a la vez reducir el riesgo, nosotros desde luego pensamos que sí y no somos los únicos porque un estudio reciente de Morningstar concluye que el outperformance de los fondos de sostenibilidad comparado con los fondos convencionales, para así decirlo, se deben básicamente a tres razones. La exposición sectorial, evidentemente tenemos en la inversión socialmente responsable menos exposición a petróleo, aerolíneas, etc, etc. Un enfoque más marcado hacia acciones de calidad, quality stocks. Y por fin, bueno, pues que los criterios ESG, ESG, permiten reducir la volatilidad. Nosotros además creemos que nuestro approach, que es Best in Universe, nuestra filosofía de inversión en ISR, permite maximizar todas estas razones de outperformance de la gestión socialmente responsable. Entre otras cosas, el sesgo sectorial que vamos a tener en un proceso de inversión Best in Universe está claro, nosotros cogemos todas las empresas del universo e independientemente de su sector, cogemos únicamente las mejores, por lo cual los sectores que son parte de la solución siempre tendrán más peso que los que son parte del problema. Ya lo hemos comentado, aerolíneas, auto, oil and gas no vamos a tener, o poco. En cambio, sectores como salud, telecomunicación, seguro, sí que vamos a tener, desde luego. Otra lección que podemos, y conclusión también que podemos sacar de esta crisis es que si en el pasado reciente, hasta recientemente, hemos mirado sobre todo la letra A, ambiental, pues creemos que, por ejemplo, la letra S, social, va a ser muy importante en la gestión socialmente responsable en el futuro. Lo hemos visto, los temas sociales, tanto como, bueno, pues, el acceso de medicamentos para toda la población, el acceso a buenos respiradores, el acceso a buenos tratamientos por parte de toda la población es muy importante y es un tema social. Obviamente también la crisis económica que estamos teniendo, que va a ir a peor, que va a provocar que casi 200 millones de empleos se van a perder en el mundo, eso también va a ser un problema social y vamos a ver cómo reaccionan las empresas en este caso. Y, bueno, pues, será un criterio también, desde luego, de inversión socialmente responsable en el futuro. Además, evidentemente, con la vuelta al trabajo paulatina, pero que vamos a tener en las próximas semanas, evidentemente las empresas tendrán que exigirse mucho en la salud de sus empleados, ya lo están haciendo, pero más todavía, por lo cual todos estos temas sociales van a ser muy importantes en el futuro. No olvidemos las otras letras, la A, por ejemplo, la olla de carbono, desde luego, ha bajado un 62% desde, para una persona, en promedio para una persona, ha bajado un 62% desde el inicio del confinamiento, menos contaminación en China, se dice que podría permitir a un millón de muertos menos por la baja contaminación que hay. A nivel de gobierno también, por supuesto, ver un poco lo que hace el top management de cada empresa en cuanto a su remuneración, en cuanto a mantener o no el suelo de sus empleados, como ha podido ser Hermes o, bueno, o el cambio de negocio, como bastantes empresas que han empezado a fabricar respiradores, como Schneider Electric y Aliquid, por ejemplo, pero bueno, también hemos visto en España con Zara comprando material sanitario, otras empresas que están produciendo material sanitario, eso es muy, muy importante. Desde luego, también pensamos nosotros, como otro punto a destacar que estamos en un mundo que se ha vuelto muy complejo y que tener una herramienta interna, equipos internos para valorar los criterios ISG es muy importante. Lo que tenemos en el mundo Rochil Asset Management, en particular nuestro fondo LRC-Card Euro Sustainable Growth, bueno, pues donde tenemos una herramienta interna, un equipo interno, y eso creo que nos da ventaja junto con nuestra filosofía de inversión Best in Universe. Y bueno, algunos ejemplos que hemos tenido últimamente de empresas que han sabido mostrar su mejor lado ASG, diría. L'Oreal, por ejemplo, dando muchas facilidades tanto a sus proveedores como a las peluquerías, facilidades de liquidez, por supuesto. Danone manteniendo también a sus proveedores cuando están todavía en problemas o en él, garantizando a toda su plantilla un reembolso de todos los gastos de hospitalización cuando los hay. En fin, todo esto son ejemplos, pero que hay empresas que han demostrado desde luego ser muy buenas en cuanto a criterios ASG. Y por fin, bueno, pues luego vamos, nosotros pensamos que los criterios ASG y la gestión socialmente responsable será desde luego una temática de futuro. El teletrabajo probablemente va a ser que tenemos menos huella de carbono. Los nuevos hábitos que habremos tomado también de consumo local probablemente van a permitir menos huella de carbono, la relocalización de producción también de medicamentos, por ejemplo, y la inclusión probablemente de criterios ASG en el top management de muchísimas empresas. Todo esto va a permitir un auge todavía mayor de la inversión socialmente responsable. Desde luego nosotros pensamos que es una temática de futuro y que los nuevos hábitos que hemos tomado en el mundo post-crisis COVID-19, pues desde luego será una temática muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto, esperemos. Agradecemos a Sebastián Sénagas, director general de Edmond de Rothschild AM en España, por haber compartido con nosotros su valoración y agradecer a todos ustedes su atención. Hasta la próxima. Podcast Spainsif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.